¡Adiós! Coco Nicolich le escribió una carta a sus padres Queridos viejos Les estoy escribiendo a ocho días de haberse caído el avión Estamos en un lugar divino Todo cerrado por montañas Y con un lago en el fondo Que se va a deshelar apenas comiencen de hielo Estamos todos muy bien Somos en el momento 27 los vivos Hoy se murió la hermana andando a bravo